las sustancias químicas se pueden definir como que es cualquier sustancia de tipo orgánica inorgánica sintética que puede causar normalmente un daño al trabajador si se es manipulada sin condiciones de seguridad los productos químicos pueden ser simples o pueden ser compuestos aquellas que son simples son moléculas como el hidrógeno que están formadas por átomos de un mismo elemento ahí está el nitrógeno el hidrógeno el oxígeno pero hay productos como las pinturas el tiner que están compuestas por muchos átomos de diferente tipo por ejemplo las pinturas los hidrocarburos son sustancias químicas compuestas los químicos tienen aplicación en la culinaria en los medicamentos veterinarios en los mismos seres humanos usamos productos químicos diariamente para el aseo para la desinfección pero también hay medicamentos a base de productos químicos el riesgo como tal está definido como la combinación de la probabilidad por la consecuencia ese riesgo pues va a ser alto o va a ser bajo dependiendo de yo como manipule los productos químicos las empresas que manejan residuos o mejor productos químicos pues básicamente generan casi todas residuos peligrosos cada país tiene una propia normatividad para usar y manipular residuos peligrosos en lo que normalmente se ve es que las empresas que manejan productos químicos generan residuos peligrosos por tanto está obligada a tener una bodega de residuos peligrosos los productos que son tóxicos tienen la capacidad de dañar de forma grave la salud incluso algunos son letales son mortales allí entran los cancerígenos los teratogénicos y los mutagénicos en los productos tóxicos como el plomo el benceno pueden ser tóxicos agudos crónicos o extrínsecos los productos tóxicos agudos son aquellos cuyos efectos en la salud se ven en las primeras 48 horas como es el caso de los plaguicidas en cambio los productos tóxicos crónicos son aquellos cuyos efectos se ven después de 48 horas como es el caso del benceno que causa leucemia pero esa leucemia se ve manifestada muchos años después de la exposición y hay productos tóxicos extrínsecos ya hablaremos de él el riesgo químico pues básicamente está asociado a la exposición a sus actas químicas de tipo peligrosa esta exposición normalmente se da en los sitios de trabajo principalmente si lo comparamos pues al uso de químicos en el hogar que se dan menores concentraciones y en tiempos más o menos periódicos los productos químicos pueden causar daños a la salud pero también hay productos que por su inestabilidad físico química pueden explotar o pueden reaccionar con el oxígeno o pueden reaccionar con el agua por ejemplo el sodio metálico reacciona fácilmente con el agua y causa explosiones incluso cómo se clasifican los productos tóxicos los tóxicos pueden ser agudos crónicos o extrínsecos ya habíamos hablado de los agudos y los crónicos los extrínsecos a su vez son aquellos productos que si se eliminan pueden dar origen a un producto tóxico agudo o crónico incluso en concentraciones que pueden causar daño al trabajador los productos inflamables son aquellos que tienen un punto de inflamación menor a 61 grado centígrado por ejemplo aquí entra la gasolina el benceno el tolueno el tíner el barzol el silol los alcoholes los reactivos son aquellos que reaccionan fácilmente con el agua o con otro tipo de productos químicos es decir son productos inestables aquí entra nuevamente el sodio que reacciona con el agua los corrosivos son aquellos que tienen un nivel de ph un potencial de hidrógeno muy bajo o muy alto recordemos que el ph está dentro de 0 y 14 unidades aquí entra la soda cáustica y los ácidos los productos infecciosos normalmente están contaminados con microorganismos que pueden ser virus o bacterias los radioactivos entra los que generan una actividad radioactiva como el caso del plutonio el uranio radioactivo por ejemplo cómo ingresan los productos químicos en los productos químicos pueden ingresar a través de contacto con tierra contaminada agua contaminada o el aire contaminado en los ambientes de trabajo pues hay cuatro vías de exposición la vía respiratoria a través de los pulmones la vía térmica la vía palenteral y la vía digestiva la más importante de todas entonces cuáles ya se sabe a nivel de higiene ocupacional y el riesgo químico que la vía más importante la vía respiratoria dado que todo el día estamos respirando tenemos que respirar para poder vivir y a veces el aire está contaminado ya sea en las vías de las ciudades donde vivimos en el campo en las zonas rurales o principalmente en las empresas cuando las empresas no toman medidas pues básicamente el trabajador está respirando todo el día un aire contaminado ya sea por gases vapores o aerosoles los gases son un estado de la materia en cambio los vapores se generan es por un cambio de estado por ejemplo la gasolina genera vapores en todo momento pero para que haya un vapor debe haber un líquido los aerosoles pueden ser sólidos o pueden ser aerosoles líquidos que son partículas suspendidas en el ambiente los gases como el nitrógeno el oxígeno el acetileno como decíamos son estados de la materia los vapores no son un estado de la materia y básicamente se forman normalmente por aumento de temperatura en este caso los alcoholes desprenden vapores la gasolina y el tiner desprenden vapores los gases y los vapores pueden ser asfixiantes es decir que tienen la capacidad de desplazar el oxígeno nos pueden asfixiar como el nitrógeno los vapores irritantes son aquellos que causan irritación en la nariz los ojos la piel y los productos anestésicos son aquellos que causan daño o alteración del sistema nervioso los productos irritantes son aquellos que desprenden gases y vapores de ese tipo por ejemplo el amoníaco la soda cáustica el ácido clorhídrico y el sulfúrico si lo respiramos nos va a causar una inmediata irritación que se siente apenas comenzamos a inhalar el producto mientras que los anestésicos son aquellos que alteran el sistema nervioso y nos anestesian como su nombre lo indica ahí están las aminas el sulfuro de carbono que es un disolvente utilizado en laboratorios los alcoholes como el propanol los hidrocarburos aromáticos como el tolueno y los hidrocarburos clorados muy utilizados en el sector de plásticos los asfixiantes químicos son aquellos que ingresan a la sangre y no nos permiten hacer procesos normales de respiración como el sulfuro de hidrógeno de las petroleras el ácido cianídrico que contiene cianuro el acetón y trilo que es un disolvente usado en laboratorios y el monóxido de carbono que se ve en los humos de las motos y de los carros los asfixiantes simples los tenemos en la casa como es el gas de cocina que contiene propano y butano son gases que lo que hacen es inmediatamente desplazar el oxígeno de la atmósfera los productos neumoconióticos como la sílice cristalina el asbesto o amianto y el carbón causan grave daño solamente el sistema respiratorio en los pulmones ellos causan enfermedades como la silicosis la asbestosis y en general las familias de enfermedades conocidas como neumoconiosis chile por ejemplo tiene grandes problemas de neumoconiosis dado que es un país bastante minero y hay ya alteraciones graves en unas grandes poblaciones de trabajadores que se dedican a la minería en colombia también los mineros de carbón son muy afectados por neumoconiosis debidas a la inhalación de polvo de carbón la sílice cristalina está en el sector de construcción específicamente en el cemento los productos cancerígenos son aquellos que tienen la capacidad de generar algún tipo de cáncer ya sea en la vejiga en la sangre en los pulmones o en cualquier tipo de órgano hay tres muy representativos que es el cloruro de polivinilo el benceno y el asbesto el asbesto está en las tejas de ternil y en los frenos de los vehículos de los vehículos viejos el benceno está en las pinturas en la gasolina y en algunos disolventes industriales los tóxicos cancerígenos aparte de los tóxicos cancerígenos también hay productos mutagénicos que causan alteraciones en el ADN del expuesto los teratogénicos causan malformaciones en los hijos de los trabajadores expuestos los metales pesados cadmio, mercurio y plomo son tóxicos sistémicos es decir causan daño en un sistema específico normalmente en el sistema nervioso una vez ingresa a nuestro cuerpo el tóxico pues él tiene una serie de etapas o caminos primero se absorbe ya sea por la respiración o por la piel luego se distribuye la sangre lo que hace es distribuir el tóxico en diferentes órganos luego se acumula se puede acumular en el hígado en los riñones en los pulmones en la sangre o en el caso del plomo en los huesos durante 30 años se metaboliza es decir se transforma en otra cosa que se llama los metabolitos y esto se da por la acción de el hígado y finalmente algunos se eliminan ya sea por las heces fecales por la orina o por el sudor toda empresa que maneje productos químicos debe tener instrucciones por escrita debe tener capacitaciones y debe tener entrenamientos para sus trabajadores la ley 55 del 93 exige que las empresas tengan todos sus productos etiquetados hoy en día toda empresa debe tener productos etiquetados bajo el sistema globalmente armonizado todas las garrafas y recipientes con productos químicos deben estar etiquetados normalmente para el transporte marítimo debe usarse el sistema o mi internacional en los pictogramas de la comunidad económica europea hoy en día son obsoletos mientras que para el transporte de utilizarse los pictogramas de naciones unidas el sistema nfp ya debe ser reemplazado en las empresas por sistema armonizado y las obras de seguridad son obligatorias en todas las empresas la clasificación o mi de naciones unidas es una buena normativa para el tema de transporte marítimo y transporte terrestre este sistema pues clasifica los productos químicos en nueve clases clase 1 explosivos clase 2 gases clase 3 líquidos inflamables clase 4 sólidos inflamables clase 5 para oxidantes y peróxidos clase 6 productos peligrosos por ser venenos o por ser tóxicos clase 7 sucesas químicas radioactivas clase 8 productos químicos corrosivos clase 9 riesgos misceláneos este último misceláneo indica que el químico o perdón el vehículo transporta una variedad de riesgos o que tiene un riesgo que no está incluido en las ocho anteriores categorías los productos explosivos por ejemplo son aquellos que pueden detonar y tiene seis subdivisiones aquí entra el tnt el anfo la dinamita el hindú gel para el transporte de químicos por carretera por ejemplo se debe utilizar el sistema de naciones unidas los pictoramas de la comunidad europea hoy en día son obsoletos y dejaron de ser utilizados desde el año 2008 por tanto no se deben utilizar hoy en día en el etiquetado en colombia el transporte de productos químicos está regido bajo el decreto 1609 del año 2002 administrado y regido por el ministerio de transporte el cual establece que el vehículo tiene que tener en la parte exterior los rombos de naciones unidas y el número un además debe el conductor debe portar hojas de seguridad tarjetas de emergencia kit de derrames botiquín extintores entre otros el sistema nfpa hoy en día no debe ser utilizado ya que para eso se implementó a nivel mundial el sistema armonizado el sistema nfpa pues nos indicaba los riesgos a la salud los riesgos de inflamabilidad y los riesgos de estabilidad de un producto químico un tanque estacionario las hojas de seguridad son documentos que me indican en 16 numerales cuáles son los peligros del producto químico hoy en día toda empresa tiene la obligación de tener las hojas de seguridad y tiene la obligación de divulgar en sus trabajadores dichas hojas de seguridad no tener hojas de seguridad es un incumplimiento grave legal toda hoja de seguridad tiene 16 numerales de los 16 numerales el numeral 2 indica cuáles son los peligros del producto así que todo trabajador que maneje productos químicos grave que tengan grave riesgo por toxicidad o por corrosión debe conocer las hojas de seguridad y debe ser capacitado en su correcto uso finalmente unas recomendaciones en el almacenamiento de productos químicos toda empresa que maneje químicos debe tener una bodega para almacenamiento de químicos y vamos a utilizar estanterías estas deben ser rígidas en una estantería los productos más pesados deben ir en la parte inferior los productos corrosivos igualmente van en la parte inferior los productos más livianos deben ir en la parte superior pero nunca por encima del nivel de la cabeza del trabajador los productos que sean peligrosos porque causen quemaduras siempre irán en la parte inferior de la estantería las estanterías deben ser de materiales resistentes y deben estar muy bien ancladas a la pared las etiquetas son obligatorias no pueden haber productos químicos en la empresa que no contengan etiquetas esa etiqueta de decir o debe indicar el nombre del producto la cantidad de producto los pictogramas frases de peligro y recomendaciones para el uso adecuado si se trasvasan los químicos de un recipiente a otro el nuevo recipiente también tiene que estar correctamente etiquetado toda empresa de contener envases o contenedores anti derrame para evitar incidentes como son los derrames químicos que son muy comunes además en el área debe haber kit de derrames el trabajador debe estar capacitado en el uso de contenedores y recipientes de los productos químicos en el almacenamiento debemos tener matrices de compatibilidad iluminación adecuada kit de derrames hojas de seguridad toda bodega de productos químicos debe contener una matriz de compatibilidad para qué sirve la matriz de compatibilidad pues básicamente para reducir el riesgo durante el almacenamiento principalmente en las bodegas cada empresa debe construir su propia matriz de compatibilidad porque estaba depender de los químicos que estén almacenados por ejemplo siempre serán incompatibles los productos tóxicos con los inflamables otro ejemplo los inflamables siempre son incompatibles con los productos comburentes y por último los productos bases como la soda cáustica siempre será incompatible con sustancias ácidas como el ácido sulfúrico